El agua es el gran desafío y no nos vamos a quedar de brazos cruzados como lo hicieron otros. Aquí vamos a trabajar para poderle garantizar a las familias de nuestro Estado que tengan este recurso tan importante. Con este sólido trabajo en equipo, estamos dando un paso trascendental que incidirá de manera muy positiva en la calidad de vida de futuras generaciones en ambos lados de la frontera. En esta primera etapa, concretamente, estamos considerando la ampliación de la planta internacional de tratamiento de aguas residuales al doble de su capacidad actual para tratar el agua residual mexicana que cruza el territorio estadounidense. Además, también emprenderemos mejoras a la infraestructura de saneamiento y el reuso del agua residual tratada de las plantas de La Morita y Arturo Herrera. Pero lo más importante es que hoy estamos sentando las bases y los cimientos para un desarrollo sustentable a largo plazo.